hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a poder desbloquear esto mismo que estás viendo vas a activar literalmente la misma y la dinámica que tienen los iphone 14 pro en cualquier iphone cualquier ipad y cualquier ipod que se encuentre en ios 16 esto realmente asombroso así que ahora comencemos y este tutorial lo vamos a estar realizando en este dispositivo te voy a mostrar cuál es viniendo acá el icono de las configuraciones de ios vamos a bajar luego hasta donde dice acá en general arriba en información y tal como lo puedes ver dice el nombre del modelo allí un iphone 8 y la versión de ios esta es importante porque va a estar funcionando desde ios 16.0 subiendo en cada una de las versiones y llegando como techo hasta ios 16.1 punto 2 lo primero que tenemos que estar realizando es estar instalando este file manager que lleva por nombre santander es como una especie de filsa file manager pero que funciona desde ios 16.0 subiendo hasta ios 16.1 punto 2 lo vamos a descargar de este github o también lo puedes estar haciendo de este otro enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo venimos acá al icono de esta flechita para que lo esté bajando y luego esperamos a ella que baje este archivo que no pesa más de 5 megas luego como vamos a estar instalando una aplicación en mayo es 16 que no viene desde el app store tiene que estar activando el modo desarrollador así que tienes que fijarte en este tutorial cómo están lo realizando es un paso breve y obligatorio para que te funcione este tutorial luego para inyectar esta aplicación dentro del dispositivo lo puedes hacer con el programa de al store o con site lobby ambos te van a funcionar tanto en windows como en mac os en este caso lo haremos con site lobby yo lo tengo configurado de esta forma ahora si quieres aprender a ocupar esta herramienta más en lo profundo también te voy a estar dejando este tutorial en la descripción de este vídeo para que veas cómo están lo consiguiendo sin ningún tipo de error ahora simplemente yo lo voy a mostrar de una forma resumida así que lo que hay que hacer a continuación luego de haber conectado el dispositivo y que lo haya reconocido es estar arrastrando el archivo punto ipa de santander y le damos acá en estar presionamos en estas flechitas para que vea todo el progreso que se está realizando una vez que esto finalice te va a estar apareciendo acá el mensaje el cual dice que ya está aquí en dan ya avanzó todo este porcentaje y ahora está en nuestro dispositivo ahora vamos a buscar la aplicación instalada y ahí la vamos a tener bueno así que intentamos abrirla como no la instalamos desde el app store nos va a pedir que le demos allí los permisos bueno vamos a venir acá el icono de las configuraciones de ios una vez que hayamos ingresado vamos a bajar hasta donde aparece acá en privacidad y seguridad y al final tiene que estar activado acá el modo desarrollador que es lo que te mencionaba hace un rato tienes que hacerlo sí o sí si no no lo vas a conseguir luego de esto vamos a subir nuevamente acá a las configuraciones pero ahora vamos a estar viniendo acá donde dice en general luego vamos a bajar hasta donde dice en administrador de dispositivos y vpn y ahí va a estar el correo con el cual lo instalamos recién con side lovely y ahora estando conectados al wifi oa los datos móviles vamos a presionar acá en confiar le damos otra vez allí en confiar y ahora si está lista para ser utilizada así que la estamos abriendo en este momento vamos a ver que podemos acceder a ella sin ningún tipo de error luego vamos a tocar arriba a la derecha donde aparecen esos tres puntitos y tenemos que estar eligiendo acá la opción de go to de estar yendo a donde bueno vamos a elegir acá la opción de order de otro y tienes que estar pegando la siguiente ruta que te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo lo vamos a presionar allí en go y entre todas las opciones que te aparezcan tienes que estar viendo acá donde dice en caché extra y de todos estos nombres bien extraños tienes que venir acá al buscador y estar escribiendo opaque y ahí te va a estar apareciendo si te das cuenta vamos a ingresar ahora a esta opción y de entre todas las opciones que te aparezcan acá tienes que estar buscando la que dice artwork device subtype y ahí vamos a ingresar y este número 569 que a mí me acaba de aparecer es el que corresponde a este dispositivo a este iphone 8 el número que te aparezca a ti tienes que guardarlo muy bien e incluso si tú apagas y enciendes tu dispositivo este valor va a quedar guardado y de forma permanente así que tienes que recordar muy bien el tuyo así que para revertir todo lo que es esta isla dinámica tiene que estar escribiendo el número que a ti te aparezca no se te puede extraviar porque vamos a estar cambiando ahora este valor que corresponde a la resolución de los iphone 14 así que lo vamos a eliminar y ahora tienes dos opciones de números para estar escribiendo el 25 56 eso es si es que tu dispositivo no tiene una pantalla max no tiene una pantalla grande aquí estamos hablando de la resolución del teléfono del iphone 14 pro y si es que tu teléfono si es un equipo max tiene que estar ingresando el 27 96 este corresponde a la resolución del iphone 14 pro max en este caso como mi teléfono no es un max es un iphone 8 voy a estar escribiendo el 25 56 presionamos allí en dan luego le damos arriba a la izquierda donde aparece allí en back y arriba a la derecha presionamos allí en dan dice que se te queda congelado un rato el teléfono no te preocupes tienes que esperar ahí nada más luego tocamos arriba a la derecha donde aparecen esos tres puntitos y la última opción que aparece allí en la del wrestling para estar haciendo un reinicio rápido lo vamos a estar presionando y esperamos hasta que vuelva el dispositivo viste nada más como pareció se van en arriba esa notificación bueno vamos a probar un poco esto vamos a ver las funciones tradicionales con las cuales se puede estar apreciando la isla dinámica vamos a venir acá a la hora para estar viendo cómo es que luce todo esto si es que colocamos acá un temporizador y nos salimos aquí va a estar apareciendo y si es que lo tocamos vamos a poder estar interactuando de esta forma y va a estar apareciendo es increíble no puede ser que esto haya sido activado de esta forma lo vamos a cancelar allí después de un rato se va a ir la isla dinámica obviamente en la pantalla de tu dispositivo se va a ver un poco extraño si es que tiene un notch y esto es debido a que no es lo mismo una isla dinámica a un notch ahora si desactivamos ahí todo lo que es el silencio mira nada más y lo vuelvo a activar y lo presionó es increíble como esto acaba de aparecer acá en un dispositivo que ni siquiera tiene face id ahora si venimos acá al reproductor de música y bueno le damos play acá a cualquier canción y si es que nos salimos te va a estar apareciendo arriba la notificación tú la puedes estar presionando y te lo va a estar mostrando bueno acá se ve un poco extraño porque estamos hablando de la pantalla una resolución de un iphone 8 pero es increíble como está luciendo todo esto desde acá la puedo detener y volver acá a todo lo que es a la pantalla de inicio bueno y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao